Música Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas Música ¿Cómo está usted? Muy buenas noches Ya estamos de nueva cuenta en este su programa Fuego Cruzado Mi nombre es Lilia Gallán y le invito a que por favor veamos juntos esta cápsula informativa que ha preparado don Jorge González Durán sobre el tema de esta noche Forenses y embalsamadores Los médicos forenses determinan la causa de muertes inesperadas o violentas Para llegar a ser un médico forense, primero hay que estudiar la carrera de medicina Luego de recibir formación en la especialidad médica de la patología, que enseña a determinar la causa de muerte a través de la autopsia, examen de laboratorio, otras pruebas de seguimiento y mediante la reconstrucción de cómo se produjeron las lesiones La medicina forense, también llamada medicina legal, jurisprudencia médica o medicina judicial, es la rama de la medicina que aplica todos los conocimientos científicos necesarios para determinar el origen de las lesiones o la causa de la muerte mediante el examen del cadáver El médico forense es un perito cuya labor se convierte en indispensable para la impartición y procuración de justicia en los distintos niveles de gobierno Esta especialidad está íntimamente vinculada a la justicia porque sin ella se dificulta en llegar a la verdad Y la justicia y la verdad, cuando no van de la mano, se convierten en imposturas Los dictámenes de los médicos forenses son esenciales para saber qué pasó en realidad en los hechos constitutivos de delito Esta ciencia está de alguna manera emparentada con la técnica o el arte de embalsamar que tiene raíces milenarias El embalsamamiento egipcio alcanzó su máximo desarrollo alrededor de la cuarta dinastía Se embalsama para preservar un cuerpo de la degradación Lo que ha sido utilizado por diversas figuras de la historia tales como Lenin, Mao y Evita, entre los más conocidos Pero en nuestro tiempo, la ciencia y el arte de embalsamar se utiliza por cuestiones legales Para conservar por determinado tiempo un cadáver a efecto de ser trasladado a otro lugar o para realizar investigaciones más exhaustivas Los médicos forenses y los embalsamadores son profesiones y oficios que tienen en este fuego cruzado Un espacio para que usted conozca los pormenores y los detalles que los envuelven En los forenses y en los embalsamadores no hay magia Sino una técnica y una ciencia que contribuyen a la búsqueda de la verdad Esa verdad que muchas veces se escamotea Y bien, permítame presentarle a nuestro panel de hoy Está el doctor Héctor, bueno, sí es doctor Héctor Gonzón García, ¿verdad? Sí es doctor, así es correcto todo, aunque sea médico forense Exactamente, así se le denomina Con especialidad estomatólogo Me dedico también a la estomatología forense O sea, abrir el estómago y ver qué es lo que comieron No, es un término que muy pocas personas conocen Ah bueno, sí, porque a mí se me antoja así del estómago, ¿no? Luego, luego Exactamente es lo que se viene primero a la mente Pero el término está más asociado estoma, boca Es otra forma de llamarle al odontólogo forense Estomatólogo forense Para la identificación a través de los cadáveres Bueno, de las personas a través de los dientes Por medio de la dentadura, exactamente Y bueno, ¿y se basan en las raíces, en los implantes, reportan? Se toman en cuenta diferentes características Primero podría ser desde... Bueno, primero si tenía dientes, ¿no? Exactamente, pero hay algunos casos en los que Por medio de la medicina forense no se logra hacer la identificación Y por medio de la estomatología forense sí se puede Con los órganos dentarios También se puede establecer identidad por medio de las rugas palatinas Esas rayitas que tenemos en el paladar Son como huellas digitales Exactamente, igualitas las huellas digitales Ni le digas al SAT porque es capaz de que nos empieza a mandar a todos Ándale, para que no nos... ¿Verdad? Otra huella más, pues órale No, le saldría más caro Es más barato la huella dactilar Pues sí, pero ya sabes que estos para gastarse dan... Además, todo depende de quién gana la licitación Exactamente Oscar Javier Bravo Negrete, embalsamador Así es ¿Qué haces cuando embalsamas? Bueno, preparamos el cuerpo ¿Cómo? Lo desinfectamos primero De ahí, busca el problema de la arteria Introducimos los líquidos, los químicos, perdón Primero le sacas la sangre Así es Después introducen los químicos necesarios para la preservación del cuerpo Por medio de una bomba inyectora También está Edgar Armando Sabido, también embalsamador ¿No? ¿Tú qué haces? Soy Sergio Sergio A ver, aquí tengo Edgar Armando Sabido ¿Cómo te llamas entonces? Sergio Sergio Terrones ¿Y qué haces? Igual, embalsamador Ah, bueno, entonces aquí está Sergio Nos equivocamos Pero no importa, ¿eh? Al fin que Como salen tal cual Pues si la regamos una vez, la podemos regar dos ¿No? No pasa nada Dime Después de esta parte De que le sacan líquidos ¿Qué más haces? ¿Qué más hacen? Ustedes no los maquillan Sí ¿También? Nosotros hacemos todo el proceso Desde que ¿Por qué tan jóvenes? Le comentaba yo a Shuleika Cuando estaba organizando este programa Que, bueno, pues allá ella y su mala cabeza Pero Le decía Una muchacha muy joven Trabaja en el panteón este Que era o es propiedad de Carlos Trigos En la funeraria ¿Ustedes saben cómo se llama? Una que está Una privada Lujosísima Bueno, la señorita Embalsamadora Es muy joven Muy jovencita Pero ella me decía Que ella le prende una Veladora Cada vez que le llegue el cuerpo de alguien Le pide permiso a Dios Al cuerpo Prende la veladora Reza Y ya después hace su trabajo ¿Ustedes también hacen eso? No Bueno, yo en particular no ¿No? ¿Y no sueñan pesadillas? Pues no, hasta el momento no vamos a tener Hasta ahorita todavía no Quién sabe después, ¿no? ¿No? Y cuando alguien se muere riendo Que dicen Mira qué a gusto se quedó este Pues por lo regular La mayoría Como nosotros no Las muertes que manejamos Son naturales Entonces Por lo regular siempre están Siempre que los Ponemos a A velación Parecieran como si estuvieran felices ¿No? Bueno, sí Claro, una vez que los maquillan Sí Pero sin el maquillaje, ¿qué? No Pues no me ha No, no sé Bueno, en lo particular no me ha tocado así que Este Solo riéndose o No sé De alguna manera, ¿no? Siempre Normal ¿Sí? Serios Serios Se ven serios ¿Se hace una costumbre ver cadáveres? Sí Sí Sí, sí Sí, la verdad, sí Como si fueras a comer ¿Nunca pensaron en En tener Alguna otra especialidad En hacer otra cosa, ¿no? ¿Siempre pensaron que ese era su Camino? Pues no La verdad no, pero Pues eso queremos, ¿no? Ir subiendo ¿No? Para poder llegar a ser Aquí como el señor Ah, estudian medicina Forense Sí Eso queremos empezar a hacer No, ahorita nos están mandando a cursos De ahí de Pues está más facilito Porque a veces los médicos forenses Empiezan por limpiar cadáveres Lavarlos allá en el En los emefos, ¿no? Y eso Sí, durante las prácticas que hace uno Este En la facultad Tiene uno que visitar el servicio médico forense ¿Por fuerza? Y trabaja uno con cadáveres Desde el momento que está uno estudiando Se acostumbra uno a trabajar con ellos Pero ustedes como Cuando están estudiando medicina forense No los maquillan No, nosotros así que Ustedes ya van más avanzados Ya pueden brindar el servicio completo Completo Exacto Ahora, han surgido Una serie de interrogantes Pero muchas, muchísimas Con respecto a la situación de Ayotzinapa La quema de De estos cuerpos Que si los grados Que si no son los grados Que Bueno Lo último Que Que me llamó la atención De lo demás Ya la mayoría estamos Este Informados Sí, claro Vamos a pedirle su opinión al respecto Pero lo último Que Que me Informaron Y que me Realmente Me ¿Qué le puedo decir? Me llegó muy fuerte Es La afirmación De que Se ha mantenido engañada Muchísima gente Cuando les entregan Sus cenizas Pues les entregan Las cenizas De la carne Nada más De lo que logra Incinerarse Algunos huesos Pequeños Pero no es en sí Todos los restos De sus seres queridos Porque Dicen que Antes de Cremarlos Tendrían que triturarlos Para que pudieran Realmente Ser convertidos En cenizas Y que Debido a la exigencia De que en el momento De la cremación Este presente Un familiar Para que certifique Que es El cuerpo De su Pariente El que está ingresando Al horno crematorio Bueno pues No hay oportunidad De triturarlos Antes Por lo que Bueno pues Ahí barren sus cenizitas Y esto y lo otro Aquí está su urna Usted vio que metimos A su Primo Y ahí quedó Pero que no hay tal Entonces Oiga Pues han incinerado A millones Es cierto No es cierto Se tienen que triturar Pero dice Bueno sería Este No sé Dañar mucho A la familia A la gente Decirle pues venga A ver cómo vamos A triturar A su A su familiar ¿Verdad? Para poderlo incinerar Entonces Pues habría una negativa Permanente A la incineración ¿Qué hay de cierto En todo esto? ¿Qué hay de cierto En ese basurero? ¿Qué hay de cierto En que Quemando llantas Puede uno Desaparecer a cualquiera? ¿Qué? Bueno Voy a emitir mi opinión Ahora sí que Con conocimiento Únicamente de la información Que todos poseemos Hasta ahorita No tenemos más opinión No tenemos más información Al menos Bueno Tampoco trabajo yo Directamente con esto Tomando únicamente en cuenta Lo que eso es Es la literatura Los datos Los estudios Sí, bueno Pero hay que tomar en cuenta No solamente las declaraciones De procuradores Ha habido investigadores De la UNAM Investigadores extranjeros O sea Si vamos a tomar en cuenta Pues vamos a tomar en cuenta Todo, ¿no? Sí Más la opinión personal Exactamente Lo que va a mi opinión Bueno Y lo que he visto Hasta ahorita De mis estudios Y mi experiencia Ellos podrán confirmar O desmentir Lo que voy a mencionar ahorita Es que se necesitan Unas temperaturas muy altas Para poder calcinar Todos los restos De un cadáver Estamos hablando de Vamos a hablar Así que desde el punto de vista Estomatológico Los dientes Que son los El tejido que más resiste La temperatura Se han hecho hallazgos De órganos dentarios Que resisten Hasta 1200 grados centígrados Y todavía se encuentran Los dientes casi íntegros Hay que triturarlos Yo dudo En mi opinión ¿El diente posee ADN Nada más en el nervio O todo el diente? Principalmente en el nervio Sí que se puede obtener Sí que se puede obtener Este ADN mitocondrial De muy buena calidad Siempre y cuando No haya sometido A muy altas temperaturas Sí, pero la característica Dental como tal Es decir La estructura dental Se preserva Sí Hasta 1200 grados Se han observado Hallazgos de órganos Dentarios que lo resisten Ahora ¿Qué temperatura Se pudo haber alcanzado En una fogata En una hoguera Hecha en exteriores? Pues la verdad Lo desconozco Pero no creo Que se alcancen Esas temperaturas Eso es en mi humilde opinión Claro, porque además Al estar en Al aire libre Sí Pues está difícil, ¿no? Sin un horno Donde está perfectamente Todo contenido Encerrado Concentrado el calor No se disipa este Al ambiente Y a 1200 grados No se logra Lograr destruir Los órganos dentarios Pues ahora afuera Donde todo el calor Se disipa Pues yo dudo Que se alcance Esa temperatura Sí Tiene mucha razón El doctor Porque Nosotros Bueno En lo personal Nosotros también Cremamos Y bueno Nosotros metemos el cuerpo Y se tiene que cremar O sea Para que se salga La carne Y todo Ya una vez que está Queda el puro hueso Entonces ya Sacamos Esos restos Y los trituramos ¿En dónde? Tenemos un molino especial Que es para Para decirlo Para triturar los huesos Y ya Son las semillas Que nosotros entregamos A las familiares Son los huesos Efectivamente Todo Se deshace La piel Y los órganos Se desintegra Y lo único que queda Son Quedamos en puros huesos Que es lo que nosotros Recogemos Sí Me llegaron a decir Que incluso Los huesos más largos Como el fémur Son los que A ninguna temperatura Se logran Desbaratar Sí De hecho Queda entero El hueso Queda entero El hueso Entonces En toda esa En toda esa versión Hay una parte Que es muy cierta Que no se Se quema Todo Completito Pueden quedar Los dientes También Exactamente Sí Sí Los dientes Como ese Esos Por lo regular Siempre los quitamos Porque Es su hueso Muy duro Entonces El molino Luego no No lo logra Destruir Por completo Entonces Esos no Esos no se van En la urla Por lo regular No No Lo único que entregamos Son las cenizas Pero de los huesos Únicamente Nosotros cuando sacamos El olor Sí bueno La grasa Yo me imagino Se derrite Exactamente Pero la piel Y eso Si hace ceniza O no No Todo se derrite Todo esto Toda la piel Todo Bueno Es Se derrite Se desintegra Totalmente Totalmente Nosotros cuando sacamos El El cadáver Ya del horno Ya totalmente Desintegrado Queda El esqueleto El esqueleto Nada más Así es Eso es lo que nosotros Ya molemos Y entregamos A los familiares Es un sus cenizas Y ¿Cuál ha sido En estos casos Por ejemplo Cuando Los Personas Que se contrataron En el extranjero Los forenses Y resulta Que un huesito De un dedo De un dedo Que por cierto Bueno pues Dada las circunstancias De incredulidad Que existen En torno a este caso Se dijo que El muchacho seguramente Estaba vivo Le cortan el dedo Y después de Darle ahí una Espolvoreada Para que se vea Maltratado Mandan el hueso Todo esto Puede ser realidad Podemos enfrentarnos A A que estén Ocultando Pues Las cenizas Realmente O los cadáveres O a los sujetos Vivos Cuando lo que se tiene Como información De referencia Son unas cenizas En una hoguera abierta Como usted dice Pues que se podría Manipular información Que se puede manipular Datos Bueno pues es Es posible Obviamente Mi objetivo No es demeritar La investigación De nadie O sea no No sé No participo En la misma Pero de que Hay posibilidad Existe Como en todo Proceso de investigación Hay lo que se conoce Como sesgo O manipulación De los datos Entonces Existe la posibilidad Ahora el olor Cuando los cuerpos Se están quemando ¿Cómo es? ¿Cuál es? Porque bueno Tenemos el olor De Simplemente Se te acerca La lumbre Y hueles a A desplumado ¿No? Horrible Y nada más Es una Quemada ahí De vellos ¿A qué huele? Pues es este El olor es Carne Quemada ¿Cómo? Así es el olor Tiene un olor Característico ¿Nauseabundo? No ¿Sabe cómo? Lo que pasa es como la grasa Que tenemos Todos nosotros Como cuando prendes Carbón Cuando prendes carbón Y la carne se Se ahuma Más o menos A ese olor ¿La carne de res O de puerco? De puerco La carne de puerco Luego Que El humo Que saca el carbón Con la carne Más o menos A ese olor Es el que Tiene cuando uno crema A lo mejor a ti Ya no se te hace Nauseabundo Porque lo hueles Cada rato ¿No? Pero este Uno no sé Sí Bueno así que Las primeras veces Que yo Bueno Meno personal Que yo fui a cremar Sí No aguantas tanto El olor ¿No? Entonces pues Tienes que alejar un poco O ya después Estás haciendo costumbre Le vas agarrando También el gusto Entonces Si tenemos una fogata Al aire libre Tenemos 43 cuerpos Y los vamos a quemar Y los vamos a quemar todos Ese olor ¿Qué distancia? ¿A qué distancia Llegaría? Pues yo Opino que Debe ser A grandes instantes Estamos tomando en cuenta Que está el aire libre Y son varios cuerpos Si simplemente En el horno Que está en el Que tiene el municipio Si se siente un poco Estando ahí cerca Y es un cuerpo O sea O sea Las zonas que rodean Ahí Exactamente Saben que están Están cremando Sí Están cremando ¿Como cuántas cuadras? Unas Diez cuadras Más o menos A la redonda Más o menos Sí Más o menos Un solo cuerpo Un solo cuerpo Sí Bueno imagínense Al aire libre Y tantos cuerpos Y tantos ¿Qué tanto nos permite Conocer la La medicina forense Sobre las identidades Realmente? Pues la medicina forense No está tan enfocada A la determinación De la identidad Del sujeto Ya en esto Intervienen Otros tipos de peritos Como el dactiloscopista Si acaso Si se llega a complicar Esto Bueno ya existe El estomatólogo Y en casos Más complicados Pueden trabajar Junto con el antropólogo Forense Pues una persona Que recién falleció Vamos a decir Lo que no tiene Alterada la fisionomía Su rostro Pues técnicamente No implica ninguna Complejidad A la hora de establecer La identidad del mismo La cosa son Los casos complicados O sea es decir Donde ya en la familia Y no hay manera De que con las características Que quedan del cadáver Se puede establecer La identidad Entonces ahí sí Donde vienen Las complejidades Y ya no entra Y ya no entra tanto La medicina forense Ya entra más La antropología forense O la estomatología forense O la genética La antropología forense Es la que Sobre las bases óseas Puede reconstruir un rostro Entre otras Otras actividades Sí Exactamente ¿O qué otras actividades Hace? Lo que mencionó ahorita Usted como reconstrucción Del rostro Se denomina Reconstrucción escultórica facial Y es en base A los restos De un cráneo Se puede hacer Determinación En base a los puntos Cranométricos Que ya están determinados El grosor En cada uno de los mismos ¿Qué grosor tiene el tejido? Se van colocando Arcilla La estilina Para darle forma Y de esa forma Se obtiene un rostro ¿Sí? Pero también hay Otras técnicas antropológicas Se puede determinar Por ejemplo La edad En base al tamaño Del fémur Este El estadio De la maduración Del mismo hueso ¿El sexo? El sexo ¿A través también De qué hueso? Está la pelvis Por ejemplo El hueso frontal El maxilar Se puede determinar También La angulación Del maxilar Tiene características Propias para hombre O para mujer La forma de la pelvis También tiene características Propias para cada uno De los sexos Los órganos dentarios También Existen relaciones Muy claras Entre los incisivos Centrales y los laterales La diferencia que hay Entre ellos Su altura Y su ancho Nos puede decir Cuando estamos Tratando con restos De hombre O de mujer Por eso digo Que van de la mano La antropología forense Y la estomatología forense Bueno Entonces fíjese ¿Cuántas firmas Tuvieron que recolectar Para Pues Engañar Al medio cultural Y Satisfacer Los deseos De la hermana Del presidente Sobre los restos De Sor Juana Porque cuando Hicimos el reportaje Que hay en el CEMEFO Y tenían un museo Y tenían un museo Ellos tenían su museo Con piezas dentales Con Muchas cosas Uniformes Cosas que habían Recolectado De accidentes aéreos Carreteros De situaciones difíciles Etcétera Pues ahí tenían Luciendo El esqueleto De Sor Juana Pero Bueno pues Es la ignorancia De todos Porque el jefe De máquinas Me dijo Por cierto Déjeme decirle Que pues no es Juana Es Juan Pero bueno Ya el presidente Nos traía Atosigados Pues ni modo Ahí le va Juana Pero ¿Y cómo el huesote? El de la pelvis Y ahí estaba El Juan Y nadie dijo nada Habría que hacerle Un examen exhaustivo O sea No es tanto el tamaño Sino la forma Que tiene la pelvis La que determina Si es hombre o mujer No bueno Este me dijo Que era Juan O sea Estaban seguros De que era un hombre Eso no tenía Ninguna duda Ninguna duda Si yo digo Del huesote Por lo que usted Me acaba de decir Pero ellos No tenían ninguna duda De que era hombre Y tampoco tenían Ninguna duda De las presiones Presidenciales Por encontrar a Sor Juana Bueno Entonces tanto así Puede hacerse Tantas cosas Pueden modificar Si pues al fin Que ya está muerto Vamos a ser felices A estos Es que parece Que todo depende De las exigencias Y del trabajo Puede llegar uno A cometer a veces errores Errores Pero errores Que de repente Se convierten Hasta en parte De la historia De la historia De un país El caso Que me está comentando Usted Si yo no No lo conocía La verdad Primera vez Que lo escucho ¿Nunca ha ido Al semifo En la Ciudad de México? No Ah pues Hace una vueltecita Ya verá Porque tampoco Han recibido un chino Desde hace muchos años Nos vamos al corte Enseguida volvemos Fuego cruzado Y en esta esquina Entusiasmo Entrega Responsabilidad Apoyo al deporte Y un gran compromiso Informativo Porque los logros Van de la mano Con el servir a la gente Que que Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal Y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente At Es Llamando tus actos legalmente Algunas Llamando tus actos legalmente Las ilusiones Nada y mejor de amor correspondido Amor, solo se para con amor Nada y mejor de amor correspondido Todo el poder de la noticia en tus manos Macronews Móvil Ahora en tu smartphone Noticias locales, nacionales e internacionales Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo Macronews.com.mx Vivir intensamente tiene un gran significado En Hospital Americano tenemos más de 20 años en Cancún Y con un excelente servicio médico Haré de urgencias, radiología y laboratorio las 24 horas Visítanos en retorno Viento 15 Supermanzana 4 Teléfono 287 80 22 al 29 En Hospital Americano cuidamos lo más importante de tu familia Mare Publicidad Lleva tu mensaje a donde está la audiencia Tenemos la mejor opción para publicitar marcas, productos y servicios Contamos con 200 pantallas de alta definición en unidades de transporte urbano Instaladas estratégicamente para que todos los pasajeros puedan ver nuestra programación Recorremos las principales rutas del centro y zona hotelera de Cancún Y Playa del Carmen Ofreciendo un formato dinámico que se actualiza cada 24 horas Y garantiza más de 80.000 impactos diarios Forma parte de la innovación en publicidad Anúnciate con nosotros Mare Publicidad Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto Confiado en el momento y lugar correcto Confía usted en que los crematorios le entreguen las cenizas realmente de sus familiares Ahora sí que confiamos en que sí sea verdad la ceniza de algún familiar o de la persona que esperamos Pero ya con los casos que han salido pues de repente ya como que hay duda ¿no? No lo había pensado así Puede ser y que se roben los cuerpos No es posible que en tres horas te entreguen las cenizas de tu familiar Que por motivos de que los huesos tardan no se queman tan pronto Yo deseo que cuando yo me fallezca me incineren ¿no? Yo prefiero eso que estarme podriendo la tierra ¿no? ¿Los huesos de los adolescentes son más fáciles de romperse, de quemarse o es lo mismo? Sí, es un poco más fácil Por lo regular una persona ya adulta pues tarda más en cremarse Estamos hablando de unas tres, cuatro horas más o menos en cremarse Y de un niño de quince años para abajo unas dos horas más o menos Porque los jóvenes estos eran adolescentes, bueno eran jóvenes, dieciséis años, una cosa así Y según los sujetos estos que han detenido y que acusan como presuntos autores De esta quema de cadáveres y de gente viva porque no se sabe que hacían con los vivos Eso ya no lo dijeron Que dicen que estuvieron toda la noche Que el olor es soportable toda la noche Veinticuatro horas casi que empezaron la quema a las diez de la noche, algo así Que terminaron al otro día a las cinco de la tarde ¿Podían haber estado ahí oliendo? No, no creo La verdad no, menos en una fogata porque el humo no Una, el humo te asfixia ¿no? Si nosotros en el horno con el humo de un solo cuerpo pues te tienes que salir Un rato Porque no puedes estar adentro por el humo ¿no? Te asfixia Entonces menos en una fogata y que estés ahí vigilando los cuerpos No se puede No se puede Ni drogados No, tampoco No, bueno porque a lo mejor totalmente enmotados A lo mejor sí O encocados o vete tú a saber A lo mejor sí Ahí yo creo que igual y sí pero Pero quién sabe la reacción ¿no? A lo mejor estás drogado y con ese olor te avientas al fuego tú también Sí Exactamente Sí La verdad sí Entonces es algo difícil y algo no creíble ¿no? ¿Ustedes de todo eso que saben qué creen? O sea, ¿qué parte creen y qué parte no creen? Bueno, pues Bueno, en mi opinión pues no podría decir si fue manipulada la información o si fue cierto o no Pero pues de que no están las personas y desaparecieron pues sí es algo muy Eso es lo único que es cierto Es algo difícil de creer Sí, que no están y que no aparecen Eso es lo único que creo que es cierto Porque pues en todo lo demás pues Bueno, nosotros que trabajamos ahí al escuchar algo así Nosotros podemos decir no, pues no puede ser Si nosotros en el horno está herméticamente cerrado ¿no? Este, con material especial para eso Para altas temperaturas Para que el fuego y el calor se concentren Para que de alguna manera pues Sea un proceso donde todo el cuerpo se desintegre Y quedan los huesos pues ahora sí Al aire libre Con todo eso pues no Bueno, yo en realidad pienso Es increíble ¿no? Que fuera así Pero bueno Exacto Sí, es algo ¿no? Que no puedes creer tan fácil ¿no? Entonces, como decía el compañero Nosotros que vemos eso pues no No Porque a veces necesitamos darle algo de forma a la incredulidad Algo de fondo La exigencia de los padres de que aparezcan vivos estos muchachos Que tal y tal Y después vemos la otra parte que nos dice que fueron cremados Que ya no hay manera Que lo que sobró lo aventaron al agua Y que se lo llevaron los costales del río Y que Entonces, pues bueno, puede ser o no puede ser Dentro de la ignorancia Solamente los que trabajan dentro de estas cosas Saben si eso se puede, si no se puede Si hay manera Pues, la verdad No No creo que se pueda hacer eso ¿no? Porque Bueno, sí se queman los cuerpos Pero pues quedarían completos O sea No sé, a lo mejor les faltaría un pedazo o algo Pero de ahí en fuera Todo lo demás se encontraría y no se ha encontrado nada Y por ejemplo, en el caso de aquel que llamaban el pozolero Que los desbarataba en un tambo de ácidos ¿Eso sí se puede? ¿Los huesos sí se pueden desbaratar en ácidos? Sí, eso sí es posible Eso sí es posible ¿Eso sí? Sí, porque el ácido por medio de la reacción química Sí provoca la disolución de los tejidos ¿Y de los huesos? Incluso hasta el hueso Dependiendo del tipo de ácido, sí Porque estaba esa otra versión Decían, bueno ¿Cómo este señor pudo haber desaparecido decenas de cadáveres? Y decir, no, pues era Y los metía yo en ácidos y Sí Sí, eso sí es posible Sí, aunque cabe decir que no es un proceso rápido tampoco O sea, estamos hablando que un proceso para desintegrar un tejido Un cuerpo en un tambo lleno de ácido y otras sustancias Puede llevar más de 24 horas ¿En la serie esta de Carlo Magno no la han visto? No Ah, bueno, pues ahí está En Netflix está Carlo Magno Entonces, una de las formas de los mongoles De festejar sus triunfos Es que con los prisioneros de guerra que tenían Los iban destazando Vivos Y arrojaban sus Los brazos Todas las partes del cuerpo que iban destazando A un perol Del que se suponía que después Metían acero o algo Porque era donde sacaban sus espadas O sea, una cosa muy sanguinaria Pero lo hacían con la gente viva Que para que Las armas tuvieran la fortaleza Que le estaban quitando al enemigo ¿Sí me explicó? Sí Y bueno Ahí también podían haberlos disuelto a tal grado En los perolotes esos ¿Habría ácidos en ese tiempo? Bueno, el ácido sí Siempre ha existido La cosa es que químicamente pudieran crear ese ácido ¿Sí? Pero sí, el ácido Sí, sí, sí Se puede tener acceso al mismo y crearlo O sea, los alquimistas trabajaron desde Tiempos inmemoriales con sustancias Entonces sí es posible crear ácidos Ahora, si era posible en esos peroles, como dice usted Habría que saber qué contenían Además de echar los restos de los cuerpos Pues sí, porque el pozolero parecería que fue invento nuevo y no Pues ve tú desde cuándo Sí, la verdad No, ya estaba ahí Nos vamos al corte y mientras tomamos aire, ¿no? Fuego cruzado Quintana Roo vive Las cosas que queremos Los proyectos que empiezan Las ilusiones concretadas Necesitan una asesoría legal y una base concreta Notaría 64 Respaldamos tus actos legalmente Todo el poder de la noticia en tus manos Ahora en tu smartphone Noticias locales, nacionales e internacionales Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo Macronews.com.mx ¡Suscríbete al canal! Vivir intensamente Tiene un gran significado En Hospital Americano Tenemos más de 20 años en Cancún Y con un excelente servicio médico Are de urgencias Radiología y laboratorio Las 24 horas Visítanos en retorno Viento 15 Supermanzana 4 Teléfono 287-8022-29 En Hospital Americano Cuidamos lo más importante de tu familia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mare Publicidad Forma parte de la innovación en publicidad ¡Anúnciate con nosotros! Mare Publicidad Comunicación de alto impacto en el momento y lugar correcto Y en esta esquina Entusiasmo Entrega Responsabilidad Apoyo al deporte Y un gran compromiso informativo Porque los logros Van de la mano Con el servir a la gente ¿Confía usted en que los crematorios le entreguen las cenizas realmente de sus familiares? Entregar las cenizas y un video para que fuera más verídico realmente En Veracruz uno de mis hijos murió y a las 3 horas nos entregaron las cenizas En el aspecto sentimental, emocional Pues ya la persona quedó allá Yo creo que es más importante guardar en el pensamiento, en el corazón Que guardar un poco de ceniza No tienen la responsabilidad Los trabajadores, los empleados Ahí revuelven todo con todo El tuyo, el mío, el de ayer y el antier Bueno, los viejos decían que para tarugos se nace, ¿no? Eso de este... Que si naces para tamal del cielo te caen las hojas Y el que nace para maceta del corredor no pasa Y se nace para embalsamador Bueno, en lo particular, pues, bueno, nunca imaginé otra vez trabajar ¿Qué hacías antes? Yo estaba en otra oficina administrativa del ayuntamiento Y por cosas de tal vez falta de personal O te castigaron A lo mejor hablabas mucho y te mandaron ahí para que... Para que ya no lo hiciera No, para que te hicieras tus monólogos a gusto Sí, entonces una vez estado en la funería Igual empecé a ser administrativo también Y ya después, pues, que me empezaron a integrar En el grupo de las personas que se dedican a esto, ¿no? Entonces... Y yo creo que tú fuiste por curiosidad Porque tienes cara así medio pillón De hecho, ay, voy a ir a ver las viejas encueradas ¿No? No, 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 para nada ¿Seguro? Seguro ¿Cómo se le llama a los que hacen el amor con muertos? Necrófilos Ándale, ¿no? No, 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 para nada Porque ya ve que así hacían con Eva Perón La leyenda dice... Tampoco que usted no lee Sí, pero es... Y a veces por estar con tanto muerto ¡Ay, qué horror! Otras cosas más agradables Ya así que de cadáveres ya estoy hasta aquí Ya tengo otras cosas más... Bueno, pero hay de cadáveres a cadáveres Exactamente Dicen que a Eva Perón la tuvo, pues, uno de los generales Que estaba enamoradísimo de ella Escondida Durante años Y además la embalsamada que le hicieron Fue tan buena Que la señora parecía un cuerpo vivo, pues Y él hacía el amor con la señora Cuando la rescatan es que se la llevan a enterrar fuera de América Veanlo, está interesante, sí Y luego viene y platicamos Perfecto No, entonces necrófilo no eres No, nada ¿Para nada? Para nada Así ya cuando las ves vivas se te antojan más, ¿o qué? ¿Y tú? No, tampoco No, no, no No, no necrófilo no Igual, no, yo antes igual estaba en una contaduría trabajando Y pues se acabó el trabajo ahí y no me encontraba, ¿no? Entonces la necesidad más que nada me hizo Un amigo me dijo, oye, están solicitando y fui Y no pensaste, ay, así como Pues al principio sí, o sea, tienes como un estigma De que es malo, no sé Que te inculcan desde chiquito, ¿no? Trabajar con el muerto Pero ya, al pasar el tiempo ¿Qué dijiste? Más vale que el muerto sea otro y no yo y de hambre, ¿no? Exactamente, sí Bueno, ¿y cómo estudiaron? ¿Cómo aprendieron las técnicas? ¿Qué hicieron? Bueno, estando ahí, este, nos dan cursos con el doctor que nos ayuda a certificar que esté embalsamado el cuerpo bien Él es el que nos da cursos sobre eso Y, este, entrando, al momento que te preguntan si quieres formar parte de todo esto Lo primero es mandarte un curso para ver si tienes estómago, ¿no? para todo esto Y así, constantemente tenemos cursos con él Nos apoyan en eso Exacto ¿Y quién los enseñó a maquillar? Pues, nosotros Nosotros Eso sí, nosotros lo aprendimos ¿Y ya ustedes también se dan su... Su retocada también Sí, su retocada cuando van al antro Obviamente usted no es el caso, ¿verdad? Espero No, pues yo me siento en desventaja A lo mejor ellos vinieron maquillados y yo vine así todo con el charolazo Pero, ¿dónde se aprende medicina forense? En mi caso lo estudié en el Instituto de Medicina Forense en Veracruz De hecho es el primer Instituto de Medicina Forense de la República ¿Hace cuántos años que se fundó? O sea, la verdad el dato exacto no lo recuerdo Pero fue fundado por el doctor Gil Trujillo Es, este... Es papá, bueno, fue el papá que falleció De la que fue directora Mientras yo fui estudiante en el Instituto de Medicina Forense Y ahí también hacen embalsamadores técnicos Embalsamadores, ¿o no? Exactamente, tienen la carrera de técnico estopatólogo embalsamador Bien, y déjeme decirle Hay una gran curiosidad Porque tanto a las personas que embalsaman Como a aquellos que podrían en algún momento determinar En otras épocas Las causas del fallecimiento Unos puntos de controversia Mientras unos utilizaban los cadáveres para estudio Nosotros prácticamente formaban parte de una élite social Por la conservación del cuerpo ¿Hasta dónde esto se mantiene? ¿Sigue siendo cierto? Bueno, lo de la élite ya vimos que no, ¿verdad? Porque a lo mejor a sus novias ni les dicen dónde trabajan ¿Hasta dónde se mantiene? Sí, como cierto esto De las ventajas que da para la medicina El estudio de los cuerpos No, eso es básico Definitivamente No se puede hablar de anatomía sin trabajar con el cuerpo O sea, no podemos hacerlo todo con teoría No podemos hablar de... Ni con robots Se está trabajando eso ahorita Pero aún así Se recurre todavía a trabajar con cadáveres Porque la anatomía está aquí Y aquí es donde se aprende Abriendo, diseccionando Por tejidos, por planos Viendo el trayecto de las arterias Venas, nervios Colocación de los órganos Se conoce la fisiología Y la anatomía normal Para poder conocer la patología Es decir, lo anormal Entonces, los cadáveres son básicos Definitivamente ¿Y cuáles son los casos que a usted le hayan tocado Que hayan sido difíciles? Afortunadamente Aquí En Cancún No me ha tocado casos difíciles Afortunadamente aquí Las cosas están muy, muy tranquilas En comparación a Veracruz Donde yo estuve También trabajando Allá los casos sí Ya sabrán lo complicado Que se puso la situación Todavía está hace 4, 5 años Este... Me tocó ver Casos complicadísimos Bebés Yo creo que es algo Que a mí me golpea mucho Ver niños O bebés Maltratados O violados Este... Homicidios de los mismos Sí Es lo más complicado para mí Hubo un caso así Muy en particular Que me Me golpeó bastante Cuando Vi que había Personas En Puebla Este... Que gustaban de hacer Lo que se conoce como Videos snuff Grabar en vivo El asesinato O el homicidio De sujetos Me tocó ver Que en ese momento Pues mataban A dos niñas Una de 10 Y creo que la otra De 8 años En esos videos Creo que eso fue Lo que más me impactaba Hasta ahorita Oiga Con respecto a la medicina Para realizar bien el trabajo O sea si por lo menos Eso sí se cuenta Se está buscando Obviamente ya se han hecho Las gestiones Para conseguir todo el equipo E ir actualizando Y mejorando Obviamente siempre Siempre se va a poder Mejorar el servicio Siempre Y en este caso Y en este caso Bueno Se cuenta con todo Lo necesario En la Procuraduría Para realizar Lo que se necesite En lo que se refiere A servicios periciales Contamos con todo El servicio médico forense Está bastante bien equipado Y creo que podría decir Que está hasta mejor equipado Que el de Veracruz ¿Y hay mucho Hay mucha matrícula Para esa carrera? En Veracruz Pues Se matriculan Aproximadamente Al menos conmigo Fuimos 8 Terminamos 7 La siguiente generación A la mía Se matricularon 6 O sea No pasan de 6 7 alumnos por generación De medicina forense No más Híjole Bueno Lo cual no es tan bueno Porque Con el registro De muertitos que hay Y todos por violencia Que tienen que pasar Por una autopsia a fuerza Definitivamente ¿Verdad? Por ley Pues como que son pocos ¿No? Exacto Sí Hay pocos Pero bueno Siempre se tiene El Así que Pues imagínese Que venga usted a su casa Y diga Ay pues es que tuve Mucho trabajo Ay nanita Bueno Jóvenes Pues ojalá que Culminen sus ambiciones Con Siendo médicos forenses ¿No? Ustedes tienen que ver CSA y todo eso ¿No? Mientras criminales Y ya se ven ¿Eh? Así como dicen Con el melate Ya me vi Sí La verdad es algo Muy interesante Y pues La anatomía del cuerpo Nunca te deja De sorprender ¿No? Y pues todo Ahorita con lo que nos ha estado contando el doctor También Pues Más Te da entusiasmo Para Salir adelante Sí verdad Ya también me están dando ganas Si no fuera yo tan miedosa Créanme que A lo mejor lo haría Entonces es Sergio Terrones Sí Ramírez Sí Nos disculpas el error Sergio Sí Claro que sí No se preocupa Porque además creo que la persona que mencioné Tiene el doble de tu edad ¿No? Exactamente Sí El triple No estaba molesto No estaba molesto por el nombre Sino por Muchísimas gracias Gracias por la invitación ¿Algo más? Este no Agradecer la invitación Y reiterarle que en cualquier momento que requieran Más adelante No Muchísimas gracias Yo se lo agradezco Que venga a darle más información Ah bueno En cuanto a la visita Bueno pues ya les dije De manera extraoficial Con la autorización del procurador Se puede hacer Una visita obviamente De manera extraoficial Sin cámaras Muy bien Para que conozcan que bueno Las instalaciones están En perfectas Perfectas condiciones Claro que sí Gaspar Armando me dejaría meter cámaras No se preocupe Muchas gracias por la invitación Y que pudieran conocer Nuestro trabajo Que No Justo lo hacemos Me dejarías mejor que lo que me veo ahora No Ah Y vas a decir que sí Sería imposible Muchas gracias por el favor de su atención Muy buenas noches Fuego Cruzado Donde tarde o temprano Todos somos protagonistas